Hoy está bien, tiene un único... el J que va? el H que? 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 adentro ponte después chul ahí esta el Dile que se pongan en el estadal de perdido eh hay cámara ahí esta el H que? 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 aquí la 한다 egg 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 Ya son cinco los triunfos del Cuaco, que anotados los lleva en su lista No se ocupa de gran trayectoria, para dejar historia en la pista Tal es el caso de ese caballo, al que llaman el paracaidista Lo compraron allá en Oklahoma, y pronto empezaron a entrenarlo Su dueño se llama Héctor García, de Zacatecas originario De un pueblo en la región de Los Pilos, que se llama el Espíritu Santo Raúl Rodríguez, su entrenador, de la Paz, Gran Morelos, Chihuahua Raúl Junior y Alonso el Gordo, piezas importantes en la cuadra Y en los lomos del paracaidista, el famoso Carita siempre anda Su primer carrera fue una tercia, ganando con boquete a los Sayons Cuadra el Rey y cuadra Don Alonso, eran los dos partidos contrarios Para ser primerizo en la pista, jugó muy buen papel el caballo Su segundo carrera fue una tercera, jugó muy buen papel el caballo Su segundo carrera fue una tercera, jugó muy buen papel el caballo ¡Suscríbete a los comentarios!